Pobre hijo que lo amo. La voz del presidente fue de enojo, pero también de dolor. Defendió a su hijo, Jesús Ernesto, de solo 15 años, quien fue objeto de burlas y acoso en las redes sociales por esta fotografía en la que se ve con sobrepeso. Eso es una cobardía. El problema es conmigo, no con él. El jueves pasado fue un día feliz para el presidente. Jugó béisbol, su equipo ganó. Ahí estaba su hijo adolescente. La alegría desapareció el fin de semana cuando Jesús Ernesto se convirtió en tendencia. Recibió todo tipo de ataques de desconocidos y de opositores al gobierno de su padre. Hasta en las verdaderas mafias se respeta la familia. No es la primera vez que sufre el llamado bullying. En 2018 se pintó el cabello y lo criticaron. Cerca de su casa, Palacio Nacional, muchos rechazaron ese acoso. Si es porque está gordito, pues no es correcto, ¿no? Yo también lo estoy y soy muy feliz. Otros hijos de presidentes también lo han sufrido, como Chelsea Clinton, hija de Bill Clinton. Luego ella le dio apoyo a Barron Trump, hijo de Donald Trump, que también lo sufrió. Y sin embargo, entre los opositores a López Obrador, también muchos defendieron a su hijo con la frase, con los niños no. Y también lo criticaron por sus políticas hacia los niños de este país. El acoso a Jesús Ernesto, según críticos de López Obrador, es por ser hijo del presidente y porque no hay políticas contra el bullying. Es un tema que ha tenido recortes presupuestales de más del 30%, un total desprecio en términos de la prioridad. Esta vez la víctima fue el hijo del presidente. Todos los días podrían ser miles de niños. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.